Y el coleccionable. Vale, voy a publicar esto. O sea, que era la cinemática que te cortaba, era lo que me dice, oh, qué guapa está mi chica que me hizo. Es que yo me la hice un ratillo. ¿Lo conocías? Era mi amigo. Lo siento de veras. Son gajes del oficio, pero eso no ayuda. No, para nada. Llevas mucho por aquí, ¿no? Llevo viviendo como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional como cinco años. Es muy duro, pero al ser clandestina, se viaja mucho. Al menos tienes helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en business desde Manaos. He descansado y estoy a punto, ¿verdad? Pues hice autostop desde Barranco, Perú. ¿Y tú qué, eh? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y vivías para llegar a Villazón. Nadie tiene problemas con el borracho del bus. Eso explica por qué hueles a culo. He oído rumores sobre vosotros. Era un agente de campo cuando se produjo el golpe de estado en Moscú. Se dice que estabais involucrados. Nunca estuvimos allí. Te equivocas. No todos los días conoces a leyendas en carne y hueso. Deberías decírselo a mi hijo. A lo mejor así sacaría la basura de casa. ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman. Trabajadora humanitaria. Seguro que habéis visto las putas barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero os voy a decir algo. Da igual cuánto os organicéis o lo insensibles que seáis. Nadie está preparado para el sueño. Tiene una vena religiosa que casi raya la locura. Ha hecho votos de pobreza y castidad. Si no está metido en esto por los chochos o el dinero, es por el poder. Es una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando conjunto. Seré vuestro contacto por aquí. Bienvenidos a la Operación Matarreyes. Sabemos de la presencia de un contingente local. Qataris 26. Es un grupo de rebeldes que ha opuesto resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder, Pak Qatari, cuando aterricemos. Los bolivianos han odiado a los yanquis mucho tiempo, pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les deis la espalda, yo no pienso hacerlo. Cuatro soldados. ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yanqui. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Como americanos no estamos aquí, ¿recuerdas? Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás cientos de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Os presento a Pak Qatari, líder del grupo de la resistencia Qatari 26. Junto con los rebeldes desestabilizaremos la organización de Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia desde hace seis años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto, tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Qatari 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esa resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Buscad a ese lugar teniente y usad el teléfono vía satélite para informarme. Buena caza. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo. Bueno, a ver si no vaya la intro como de... ...empezando. Y ya estaríamos aquí. Un segundico... ...que ajustes... ...sonido... ...música... ...te fuiste por donde viniste. ¿Qué lo he puesto en YouTube? Es una hostia que no veas. Ahí está bien, yo creo. Vale, además sí, me da igual que esté bien. Aplicamos, volvemos. Vale, a ver, entonces, si yo quiero jugar cooperativo, tengo para jugar... ...para unirte a una sesión, mantén... ...vale. No, matchmaking no. No, matchmaking no. No, resumen del cárter, no me estoy enterando de nada. No quiero matchmaking. A ver, salí en el menú principal. Sí. Antes de que me ponga matchmaking. Voy a intentar a ver si puedo unirme a ti directamente. Igual si pruebo a hacer una cosa, me deja. Ahí, tengo que sacar a Belendamu. Un segundito, gente. Que pongo una cosa como esta. Y estoy de mientras con vosotros. Mientras saco a esta mujer. Joder. La play como se peta tú. Hace falta una play siguiente ya. Esto va súper petaísimo. Dispositivo. Audio. Fueras. Vale, a ti ya te escucharían todos. Y ahora voy a intentar unirme a tu partida. Si lo consigo. Unirse a la sesión. Tú estás dentro, ¿no? Sí. Pues allá que voy. Esto ya lo quitaríamos. No. Tengo que quitar esto. Ah. Si no, no lo pinzo. Vale. Y ya estaríamos. Pues ya estaría. Gente, si el juego está muy fuerte o lo que sea. Las voces. O lo que tal. Pues me vais diciendo. El poder de la amistad. O si no orgullo está muy bajita. Fíjate esas cosas. O si está muy tal. Vale. ¿Y ahora qué? Pues yo cargando tu partida. En ello estoy. Y en cuanto cargue, pues a ver cómo va el juego. Porque no hemos hecho nada. Tú si vas mirando controles. R1, radiografía, orden y cierre. ¿Qué incómodo es este sillón, tío? Vale. Creo que estoy contigo, ¿no? ¿Hola? Vale. Vamos a jugar a esto. No tengo ni idea. Esto como tú. Controles o algo. Círculo, agacharse en plan. Char. X no sé para qué sirve. Cuadrado no sé. Para qué sirve. ¿Hace como un dash con el cuadrado o es cosa mía? No. Cuadrado no hace nada. Triángulo. No sé. ¿Cómo guardar las armas y sacar...? Vale. Triángulo es como switchear armas. Tiene silenciador. Tiene silenciador. ¿Has tirado una granada con qué botón para no hacerlo? Con el L1. L1, vale. Todo tiene silenciador, ¿no? Sí. Vale. L1, ¿no? Ah, vale. La puedes cancelar. Con el R1 las órdenes. Con esta punta. Si con el R2 disparará, supongo, ¿no? ¿Hay que llevar más dos armas largas? Ah, y poder pegar con el... Sí, ya me he dado a larga y una corta. Disparo disponible. Sincluizado disponible. Hay un disparo casi sincluizado también. Maricorrer con este. Bueno, sí, más o menos son los controles que... Aquí se puede recargar munición, ¿no? Sí. Vale. Pues listo. Ya estaría más o menos, creo. Me falta entender cómo cubrirme. Es lo único. Con dos hechos. Se puede cubrir, ¿no? Así en plan profesional o... No lo sé. Conducir. Ah, vale. Que conecte. Conducir, ¿sabes? Como si yo supiera. Que no cambia la... Espérate, que la cámara no cambia. Ah, sí. Vale, que la cámara controla con esto. Uf, qué follón. Hay música en la radio, ¿verdad? No tengo ni idea. Te he frenado cuando... O sea, estoy en pausa. ¿Tú qué ves ahora mismo si yo estoy en pausa? El coche parado. Nada, yo veo... Ah, pero tú estarías como dentro, ¿no? Lo mismo que estaba bien. Vale. Ah, vale, por esto. Radio. Radio, no. Música... 15. Bueno, música en 20. Si se quita la radio, bien. Si no, no. Ahí está. O sea... Yo tengo radio. Creo que es un problema. La radio. Miau. Ahí llegamos, gente. Nuestra primera vez en Whitland, en Ghost Recon. Hombre, hemos aplatinado de Division. Será semi-parecido, ¿no? No sé, pero... Uy. ¿Irás controla un árbol? No, está controlado. Esa gente de Ison, bueno o malo. Pues hombre, será el color rojo. No sé. Sale rojo uno, pero... Hostia, voy borracha por la vida, ¿eh? ¿Se puede hacer claxon? No. Señor, apártese. Hacen lo de la carretera. Que me veo borracho. Yo pienso que la zona se debe tener igual que eran enemigos. No sé. No sé, los coches blancos si eran amigo o enemigo, regular, pero... Allí de arriba hay un interrogante. ¿Un interrogante? ¿A dónde? No sé. No sé, aparecía por un momento. Ah, que... Ah, vale, que los vehículos blancos supongo serán los disponibles para poderte, porque había una moto vacía y salía la moto también. O sea, que puede ser como un plan para montarte en un vehículo suelto. Supongo. Aunque ese vehículo va acompañado. Supongo que son todos los vehículos, tanto sueltos como acompañados. No sé. Bueno, hasta aquí... Hasta aquí hemos llegado. Ahora, ahí te cae. Vamos a bajar. Con el cuadrado. Ey, buenas, Dani, tío. Si hay... Si estás disponible, entra. Quiero bajar. Quiero bajar. Los blancos son vehículos buenos y los rojos enemigos. Mira, ves tú. Por ahí va el tema. Estoy en torneo. Ah, vale. Pues entonces nada, F. Es que nos hemos liado antes con el tema horario, pero bueno, eso ya será otro día. Eso ya otro día informamos. Bueno, ocultar silenciador. Tutorial X reconocimiento. Mantén R2 para apuntar, marcar a los enemigos y... ¿Cómo se marca? Pero no me ha dicho el botón de marca. Sí, apuntar. Ah, vale, guay, guay. Ok. R2 para apuntar el drone. Prismático. Vale, pero... Prismático. ¿Pero cómo se marca? Solo con apuntarle. Ah, vale. Vale, solo para apuntarle. Vale. Me tengo tiempo. O sea, tengo un... Fusil bajo. ¿Cómo se maneja? Granada de fragmentación. Ocultar el silenciador. Apunta solo al pasar por encima del enemigo. Ah, vale, guay. Apuntar solo para pasar por encima del enemigo. Tío, esto de dron. Y el dron. ¿Y el dron? ¿Y el dron? Ni idea. ¿Por qué marca para abajo? ¿Y cómo se me deja el dron? Vamos a jugar con el dron. Marca de silencio. Baliza. Zoom. Bajar. Subir. ¡Niau! A ver, es la primera vez que juego, ¿eh? Así que, por favor, gente, paciencia. Que hasta que no me pille... ¿Para pasar el dron? Sí, tiene como una señal de wifi. Uy, uy, vale. Si te vas muy lejos, pierdas conexión. Y además tienes una batería. Vale. No, bajar. Mantén para viaje rápido con Norwe, ¿eh? Ah, hostia, eso mola. Pues vaya viaje rápido, que me ha dejado atrás. F. Estoy moviendo, ¿verdad? Sí, porque estaba más cerca. Vale. Estoy listo. Tío, sin saber cómo se maneja. Luego para adelante se tira para abajo, tío. No quiero que vaya para abajo. ¿Cómo me dice que funciona el dron, tío? El dron subes con L y con R y moverte como te mueves, creo. Sin más. Voy a lo sigil, a ver si hay muertas sigiladas a alguien. Disparos sincronizados adquiriendo. Recuperación del dron en un rato. Uf, joder. Esto va a parar, tío. Ya veo al objetivo. En marcha. Yo es que si camino con el dron, se me pone contra el suelo, tío. Pero súbelo. A ver, aquí habrá muerte sigilosa y esas cosas, ¿no? Agarrar, noquear. Y si lo agarro, a ver si no noqueo. Se duerme, ¿no? Vale, hasta aquí estamos. Vale, no me lo puedo desplazar ni llevarme a este hombre a ningún lado. ¿Se despiertan o se quedan ahí en plan dormidos un rato? Sí, se le puede robar el arma, pero supongo que será para cambiarla. Tutorial disparos sincronizados, a ver. Punto logitivo, pulsa X para poner una marca de sincronización. Disparo, mantén X para iniciar el disparo sincronizado. Sincronizado, el cooperativo de los marques sincronizados, pero le voy a ayudar a salto. No me intervino. A ver. O sea, apuntar y dice disparo sincronizado, si yo voy con la X. En plan, a este pavo. No, yo tenía marcado a este. Ah, vale, a este. Pero, ¿y qué tengo que hacer? Mantener la X. Ah, vale. Pero uno, dos, y esto supongo que es porque yo marco que yo voy a por este y que el uno irá por el de la derecha. Digo yo. Ah, pues probablemente. Sospechoso. Uy, creo que te ha visto. Vale, pues yo tengo al mío para darle en toda la cabeza. ¿Tú cómo vas? Pues hombre, aquel me está mirando para acá. Y viene el cabrón. Eh, pero, ¿tú te encargas del uno y yo del dos o cómo lo vemos? Sí, supongo. Pero espérate que está mirando para acá y no quiero sacar la cabeza. Vale, pues tú dirás. Yo a este lo tengo fijado. Vale, a ese ha ido para allá. Yo no sé si con esto lo voy a dar. Venga, disparate a ver qué pasa. Cuando diga. El mío se mueve, tío. El mío se mueve. Puta. Vale. Ah, esto es una mierda. Dios, qué mala. No, es que yo tampoco he disparado. No, está muy imposible, ¿eh? Vale, va a ir para allá por la sala. Levántate. ¿Dónde, coño? Levanta. Mira, aquí había un barril, tío, que podríamos haber reventado, seguro. Y además es Flamingo. A ver, entonces no me termina... Tú has disparado con el R2, ¿no? O no has hecho nada más, ¿no? Uy, qué rápido se ha hecho de lucha aquí, ¿no? He apuntado y he disparado. Sí, pero que con un R2 normal, que no has hecho ninguna combinación de teclas, ni con la X, ni nada raro. No. Hostia, por ahí hay uno. Vale. ¿Dónde estás tú? Que no te veo, ¿eh? Este viene para acá corriendo. Lo han matado, ¿no? No. Oh, viene otro. Bueno. ¿Esta tiene para cubrirse? No lo sé si tiene para cubrirse. Y si lo tiene, todavía no lo he descubierto. Sí que con el círculo te... Cuando te arrimas... Sí, puede ser. Ah, bueno, sí. Si te pegas, te pegas. O sea, si te arrimas, te se pega para la pared y esas cosas. ¿Se puede correr? Sí. Con la... Con el L3, todavía. Vale. ¿Y en las casas hay algo? Pues no lo sé. Los coleccionables no sé ni dónde estarán, ni nada. No sé qué. Esto se puede seguir subiendo. Uh, porque ha cambiado esto así un poco... No sé si se habrá daño por caída, pero vamos a probarlo. Pues no, me parece, al menos de momento. O por lo menos no desde esa altura. Vale, estoy a tope de todo. Sigamos. Vale, o sea que con esto, como que yo me pongo objetivo... Esto brilla, ¿por qué? Marcar suministros. Paquete de comida más 100. Oh, vale. Lo que tú digas. ¿Y eso qué significa? No lo sé. Podemos hacer Diana, ¿eh? Me gusta más esta que la olla. ¡Oh, señal, aquí mándame! Vamos a por todas. A ver. ¿Y sabemos dónde tengo que ir? Al punto amarillo, supuestamente. Pero del de aquí yo puedo jugar con el drone. Del de aquí arriba. A ver, drone para arriba. ¡Viene un pavo! ¡Ups! Me has pillado, huevo. ¿Tú entonces puedes controlar el drone bien? Yo sí, más o menos sí. A ver. ¡Otro! ¡Joder, qué pesado! ¿Viene cuando estoy jugando con el drone? ¿Por qué? ¿Que estoy con el drone todavía? Sí. Ahora. Por ahí encima aparecen disparando ahí sin más, tío. Uno ahí. Este es el objetivo. ¿Y no se te va el drone para abajo, tío? No. Si no le doy yo con el L2 para que baje, no. Vale, solo queda uno abajo, por lo que veo. Vale, ¿cómo quito el drone? Supongo que dándole al mismo botón. No. Vale, eso existe, no le doy yo. ¿Y se pueden...? ¿Cómo se hace, tío? ¿Se pueden marcar o hacer algo con ellos? No, esto lo he marcado, pero... ¿Es más gente o solo hay un tío? Allí hay un pavo, ¿no? Pero aquel amarillo no había que matarlo, ¿no? Han dicho que no se matase. Hostia, vienen más. Hostia, ahí abajo hay un montón de peña, ¿no? Ahora se van subiendo. Mátenlos a todos, ¿no? Uno. Dos. Vayan viniendo, vayan muriendo. Tres. Cuatro. Vayan viniendo, vayan muriendo. Au, au, au. Pobre por la chapita. La vida yo no sé si que no la veo. No sé si supongo que es de tiempo. Coño. Aquí se empegan. A ver. ¿No puedo editar algo? A mí sí. No hay nadie por ahí. ¿En serio? ¿Lol? No hay nadie por ahí, coño. Vale, aquí queda uno. ¿Los coches que pasan por ahí? Nada. Vamos a ver. Interrogar. Vamos a ver. No me quería subir al coche, tío. Hay que interrogarle a este. Hay que matarle. Lo primero que voy a hacer contigo es marcar los suministros, si no te importa. Ahí está. Y lo segundo que voy a hacer es marcar los de aquel... Ya nos lo compensarán. Esto también. Ah. Marcado. Y ahora ya... A interrogar. ¿Eso se supone que es para algo? No lo sé. Eh, ahí se ve como un documento, ¿no? Aquí. Arriba. Hay como unos papeles. Mira aquí. Coger documento. Nivel correccionable. Eh, nivel 2. Ahí están. Vamos a ver. Esto para mí. Ya estoy a tope. Ahí está. Vale. Les han dicho que podéis subir de nivel. Patástico. Habilidades. Alma, dron, físico, escuadrón. Pulso. Espera, tranquilo. Pulso firme. Mañana estabilidad. Usar mira de Franco. No tengo Franco ahora mismo. Me reduce la depresión al disparar sin apuntar. Yo apunto siempre. A ver el dron. Batería. Visión nocturna. Me voy a subir la visión nocturna. Y creo que ya estaría. Bueno, no tengo más. Vale. ¿Y dónde se supone que va a subir? Panel táctil. Y le tenéis que dar al R1 una vez. Hasta llegar a habilidades. Me paso a mirar qué demora aquí. Tiempo. Desafía. Social. Está bien. Vale. ¿Lo quiere interrogar tú o...? A lo mejor hay que hacerlo los dos, no lo sé. Aquí sale para agarrarle. Supongo que solo lo agarrará uno. Tengo que por si quiera agarrarlo con el cuadrado. Ah, Dios. Que hay que mantenerlo. Qué bueno. Entonces tú, ¿no? No. Ya lo estás haciendo tú. Ya sale esa. Ahora puedes probarla. Vale, pero ¿ahora le puedo interrogar? Ah, ahí está. ¿Lo entiendes? ¿Estás a Maru? ¿En serio? ¿Así que eso es todo? Claro. Está en la granja de Atoyo. Vamos. Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. A los que nos chingan, güey. Ala. ¿Cómo a hostia? ¿Qué? 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 Ver misiones, ubicaciones, baúles. Bueno, el panel táctil. Si yo he descubierto, ubicaciones, baúles. Vale, a ver. Si yo, entonces, si abrimos el panel táctil, tenemos misión. Uf. Aquí hay muchas cosas, tú. Misiones, triángulo, cuadrado, archivo de matarrenes. ¿Será lo que hemos podido grabación? No sé. Hay cajas. Uf. Vaya, qué follo. Aquí te vuelves loco, mirando cosas. Aquí hay algo nuevo. Que es un centro de comunicaciones. Controlar tráfico por carretera. Aquí tenemos el viaje rápido. Una ubicación desconocida. Aquí hay unas misiones. No sé cuál es la principal. O sea, no sé. En cuál se va a ser la principal. El rescate de Amaru. Vale, supongo que la amarilla será lo principal. O sea, que es ir a la flecha amarilla en la misión de historia. De mientras podemos hacer cosas por aquí suelta. ¿Cómo que? Pues a ver, esto es el centro de comunicaciones que controla el tráfico. Entonces supongo que aquí simplemente hay eso, ¿no? Que hemos llegado aquí y que no hay nada que hacer más. Pero... Luego tenemos a la izquierda tenemos una ubicación nueva que están por descubrir. Y abajo hay un archivo de Matarrelle en la capilla de Santa Catarina. ¿Lo ves? ¿Ves ese papelito? Podemos marcarlo e ir para allá. ¿Me entiendes? Vale, yo lo he marcado. Vamos para allá. Vamos un segundo que quiero mirar ahí. Vale. Yo mientras voy a ver cómo va la moto. Hostia, qué guapo. Un modito. Este juego mola. Lo que pasa es que la cámara no conduce igual que tú. O sea, tienes que conducir con la cámara a la vez que... Un poco raro. Se pueden hacer cabrita. A ver, lo pongo aquí. Preparado. Para cuando quieras arrancar. Ah, bueno, a ver. Vale, ¿y cómo? Treno de mano, mantenerse ahí. Luces. Pues bueno, luces y yo. Treno de mano, mantenerse. Pues las luces no las veo yo. Hostia, la luz hace como la mierda. Es una puta por fin. Es un poco raro porque la cámara no se fija en ti. Hostia, que me bajo solo. Tienes que ir con la cámara moviéndola a la vez que te mueves. Ahí del nivel. Me voy para abajo solo, sin acelerar ni nada. Como un campeón. Oye, que no me quiero... No me quiero matar yo sola por ahí. ¿Te empujo? ¿Puedo empujarte? No, no, no. Prueba, a seguirme. Hostia, qué guapo, ¿no? Sí, y a matar. Yo he encontrado los coches que vamos. Y aquí viene una curva... Una curva bien en el cielo. Por ahí, por ahí. Por ahí. Perfecto, ¿no? Uy, que me salgo en el cielo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chaval! Te he visto volar. Y volar... Hostia, que me como la pared, tú. Y aún... F. Me ocupo todas. ¿Vo a atropellarlo? Me está asustado el pobre. Y eso que no he ido por él. Me voy a un coche y me lo como entero. Voy por el medio de la carretera. Vale. Tío, pues está bastante guapo este. Me gusta más este juego que el de Division. Realmente. Ah, la has matado, creo, ¿eh? No, si no le he tocado. No, poco. Pasa por el... No. Vale, aquí. La verdad que no. Aparcado. Pues ya estaría. Aparcado. Así se aparca una moto, gente. No, la gente... Esto debe ser gente normal, porque no vamos a hacer otra una. Aquí todo el mundo rezando y nosotros... Quita, hombre, déjame pasar. Rezándole al papelito. Señor, quítese de en medio, por favor. Autor en leyenda. Ya. Me ha costado... Eh, y un trofeo. En la guipada. ¿Un trofeo? Ya empezamos. Cazador de leyenda. Ya empezamos con el trofeo que nos salta. Ahora, cazador de leyenda. La virgen. Pues sí que ha tardado en sincronizar. Dios. Media hora. Hay algo más marcado aquí. A ver, vamos a ver el mapa. Hombre, yo supongo que... A ver, el centro de comunicaciones simplemente la marca de que ahí está la zona del centro de comunicaciones, sin más. Otras zonas que habrá que descubrir. Mira, a la izquierda hay un viaje rápido para otro archivo que está... Podemos hacer viaje rápido a la zona de la izquierda si no quieres conducir para coger el archivo de la Pantoja. Pero habrá que ir primero allí, ¿no? Yo creo que te dejes hacer... Se pone mantener para viaje rápido. Ahí está, cua Bravo. Son como bases, creo, ¿eh? Entonces vamos. Lo que quieras, sí. Supongo que vamos en moto hasta allá, pero tardaremos un rato. ¿Para qué vayas? Ah, pues entonces. Dale. Eso es. Pues ya estaría. Algunos coches van equipados con el arma. No sé, me entretiene este juego más que el de Division. Y mira que el de Division estaba bien, pero... En los vehículos molan más. No sé si. Que el de Division tiene su encanto y tenemos que jugar dos todavía, pero... No sé si. No sé si. Cuando me toque la lotería. Mmm. Que tenga tiempo. Hostia, la bandera que hemos cogido se veía ahí arriba. Vale, el documento está marcado. Y ahora necesito un vehículo. Los únicos vehículos que hay son dos coches. A ver, toca a ti. No hay enemigo. No, pues esta base es como la de antes. Como la del otro lado. No hay moto, así que... Te toca. Y ahí me entra moneo por aquí mientras llegamos a puerto. A conducir. Ahí me tengo que ir. Hacia el documento, ¿no? Mmm. Sí. Coño, había un esto... No, pero mira lo que hemos liado. Sí, ya lo he visto que al final se ha hecho peor el remedio que la enfermedad, pero ya no hay nada que hacer. Hay otro viaje rápido, más cerca. ¿Dónde? Al lado de la Pantoja. Hostia, ¿verdad? Al lado de la Pantoja. Pues para la Pantoja que me voy. Pues para ya, ¿no? Hostia, yo es que pensaba que lo de la Pantoja no... Que no era un viaje. Pensaba que solo eran las... Los iconos estos estacionarios. Que F. Claro, yo cuando he visto todo lo que tenía que conducir he dicho, espera, espera. Pero algo está pasando. Igualmente conduces. Aunque sea ahí al lado. Me ahorro un viaje... Oye, a ti te cargas más rápido, eso no vale. Bueno, será por rato. Hostia, me metí atrás, en serio. Es posible. Ya ves que estamos aquí al lado, pero no quiero andar. Que tú me lleves. Yo sigo cargando, tío. Voy llegando ya, si eso... Alarma. Vale, ya estoy aquí. Hola, tío verde. El coche rojo estoy. ¿Entendés que qué? ¿Sin el coche? A ver. Está a medio metro, pero... Pero ahí no se ha... Pero bueno, es... Está a medio metro. Sí, es por adelante. O sea, avanza y por la izquierda. ¿Qué es el atropello si no se quita en medio, tío? Señor, he echado a un lado. Quítese de en medio, señor. Yo tengo que ir en coche. Total. Ya me he montado. Misión secundaria localizada, ¿ves? Y luego hacemos la secundaria. Pon en marcha la radio rebelde. Ah, la radio rebelde que hay ahora. Vamos a tomar un atajo. ¡Atajo! Creo que atajo... Malata. Yo voy saliendo ya que no me fío. Tío, por qué. Me gira la pantalla, pues yo me pienso tirar para abajo. Es que... Es raro. Operaciones rebeldes tutoriales. Localiza, rebelde aliado, bla, bla, bla. Lo que tú quieras. ¿Eh? Estoy viendo un enemigo. Ey, ¿esto qué es? Hay una interrogación ahí. ¿Eso es un enemigo? ¿Eso es un enemigo? A ver. Voy a ponerlo. Bueno, la cosa está... Operaciones rebeldes. Aquí. Tienes que subir arriba para coger el documento. Oye, pero es que están mirando el pavo este que me van a pillar. Oye, voy a mirar el tutor ya primero. Los rebeldes son aliados. Ah, son aliados. Bien, lo que viene voy a marcar yo con el drone. Displegando drone. Coño, claro, como que esto es todavía malo. A ver, mirate. Coño, salta. ¿Los tiran? Sí, porque esos dos son malos. ¿Qué dos? Esos dos que están ahí, marcados. Correcto. Vale, aquí arriba está el documento. Sí, lo pillo, lo pillo. Ah, que lo pillo. Pues me lo cojo yo. Tengo que darle voz a esto, tío. No me entero una mierda. Ah, no. ¿Por qué? Ahora sí. Voy a darle voz a esto porque... Claro, porque está saliendo... O sea, está por tele, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué hace este humor? Hablar. ¿Esto se puede marcar? Marcar son mis... Marcar. Con este se puede hablar, supuestamente. Localizar punto de habilidad. ¿Qué tal? ¿Tiene algún cotilleo sobre el cártel? ¿De arriba? ¿Iquerra? ¿Tienes algún cotilleo sobre el cártel a los sicarios? Gracias. Y su atención no veo que esos suministros... Misiones secundarias localizadas. ¡Hostia! ¿Asalto a suministro? Y esto es... ¿Asalto a suministro? 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 Mmm... ¡Oh, puta! ¡Wow! ¿Qué de cosas tú? A ver, aquí arriba estaba lo de la Pantoja, que es una misión secundaria... ¡Oh, me he reventado la radio! ¿Eh? Que he reventado la radio. Eh, porque me dice unirme o rechazar. Ah, el que he puesto una secundaria. Vale. Se ve que la tienes que aceptar o algo. Vamos. Ah, vale. Fue menos mal que ha frenado... Porque yo ya iba a decir... ¿Cómo salto o que hago? Me atropello ahí. No sé, pero... No sé, pero... ¿Aquí no hay que entrar en sigilos ni nada? ¿O sea, aquí vamos a saco? No, porque esto es un poblado muy tranquilo. Tenemos esta para activar. ¿La puedes activar tú? Sí, bien. Sí. Aquí va. Eh, por ahí hay que defender. Sí, hay que defenderla. Vale, bien. Vienen los coches. Por ahí hay que hacer rojo. No, voy a meterme a la casa. No tenemos todavía ni minas. No tenemos. Hostia, que no lo he visto, a este. ¿Con qué botón? Con el R1. No esperaba que me vinieran todo eso, me han violado, me han violado a gente, se me han venido todo a la vez, esta arma es una grandísima mierda, Santa Blanca está en nos la han reventado. Había que descender el camión y hemos pasado hasta el puto culo. No, yo que estoy en el suelo tirado. Estoy muerta. Pues, reventado. Espera, ahora yo también. Es que me han venido en el coche y no me lo esperaba. No pasa nada. Yo esto creo que... Este juego lo voy a disfrutar sin grabar y sin nada, a mi no me jodas. Como vea. Aquí haciendo los paquetes no le veo yo... A ver que no me esperaba, me vinieran los cuatro. Ahora ya sé que vienen los cuatro en el vehículo. Yo creo que no me esperaba a dejar directos a reventar la camioneta esa. Yo estaba disparando a los otros, no pensando... A ver, a ver, a ver. Vamos a volver a hacerla, así total. Vale. Ahora lo que pasa es que cubriéndose un poquito más, porque estoy aquí metido entre la nada. Pero la tienes que volver a poner, supongo, ¿no? Sí, bueno, hay que ir allí porque allí es donde se defiende. Básicamente. Ah, vale, que no la tienes que volver a poner. No, o sea, te acerca y le da a iniciar y ya está. Lo que pasa es que a ver... Un sitio para ponerse, para ponerse y situarse bien. Creo que te casas, ¿no? Me jodas, eh. Puede ser. Yo creo que me voy a poner por aquí. Vale, dos minutos. Hay que defender dos minutos esta cosa. Vente, iros de aquí. No sé cuál me gusta más, desde luego. Esta creo que es que no veo bien con ella. A mí ninguna de las dos que llevo me gusta. Ay, he llevado una exclamación suelta. Que no apunta desde arriba. Qué bueno. Viene de detrás, ¿verdad? Espera. No me queda muy claro cuando mueren, eh. Si te vienen por de detrás. Que no va lejos. Yo creo que está muy lejos, que ni lo veo. Vale, esa es la tattoo, señor. Voy cargando. Dios, esta arma es malísima, tío. Lo puedo apostar de lejos. ¿Qué es, eh, pavo? Que está todo lejos y no hace nada. Hostia, aquí me han tirado. ¿Eh? ¡Hostia, un Franco arriba! ¿Dónde? Arriba. Hala, ya no está Franco. Sí, sí. Vale. ¿Estás arriba entonces? Ah, digo, no será el helicóptero, ¿no? Es que este pavo de ahí arriba... Hostia, 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 que me revientan. Hola. Coño, salta, 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 salta. No salta, no salta. A ese coche no le duele. Estoy parando a través de los cristales, ¿no? Aquí me da, aquí me da, aquí me da. Coño, 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 coño. Mira este, joputa. Esa es una cabeza, perro. Eh, el tarón. ¡Hala! 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 Ha dicho... Ha dicho comerse. Sí. Tengo que matar a este. Nivel 3. Voy. Simpatizante rebelde. Vale. 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 Creo que ya no queda nadie. Trofeo, simpatizante rebelde. Apoyo, rebelde. Mantén rumbo para llegar a los rebeldes y te ayudarán. Mmm. Vale. Oh, he matado un pollo, lo siento. Simpatizante. Te has dado el trofeo a ti también, ¿no? Simpatizante rebelde. Sí. Vale. ¿La que hemos liado tú? Santa Blanca está atacando a los rebeldes. ¿Cómo que está atacando? No, que Santa Blanca... O sea, los nuestros están ayudando. Están atacando a los rebeldes. Es como que puedes pedir ayuda a los de aquí. ¿Ves que si la da... Si mantiene el R1, tiene abajo el apoyo rebelde. Entonces, Santa Blanca, que es el enemigo, están atacando a los rebeldes. O sea, mal. Hay que ayudarle, como este hombre que es rebelde, a que no muera. Pero supongo que es porque se ha muerto suelto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cuando diga que alguien está atacando a los rebeldes, es que están atacando a los amigos. Bueno... Pero yo creo que ya está libre, porque ya no hay... Ya no hay marcas. Esto ya está bien. Creo, eh. Por lo que me he enterado. Vale. Entonces, esto ya estaría. Aquí hay una ubicación desconocida. Aquí que hay... Este discote no se hace suelto ahí. Pero bueno. Eso está suelto. Eso está suelto. Podemos ir o a la misión principal o a misiones secundarias, que son las verdes. Vamos a la misión secundaria, que está arriba. Haciendo un viaje... Haciendo un viaje rápido... No, al centro de comunicación no se puede hacer un viaje rápido. La de gasolina. ¡Dale más gasolina! La del avión. Roba el avión. ¡Uf! Roba el avión. Vamos para allá. Vale. Haciendo un viaje rápido ahí tapo alfa. Es lo más cercano, creo. Vale. Vamos para allá que vamos. Así no avanzaban mucho, porque no está Dani. Y hacemos secundaria. Digo yo, vaya, no sé. Ni idea. No sé tampoco si hay que hacer muchas secundarias en este juego, ¿no? O si influye mucho. Creo que tiene un punto de habilidad. Ahora me lo voy a dar, eh. No tengo ni idea. A ver, es que tengo que ir para el táctil. Dos habilidades. Aguante. Aguante o sin dolor. Aguante y mira cuánto puedas correr. Sin dolor. Vale, me voy a subir la de sin dolor. Y ya estaría de momento. Asistencia de misión. De esto el jugador puede dar una experiencia a completarla. Pues será. Hostia, ¿se puede usar helicóptero para ir para allá? Con un poder se puede. ¿Tú qué quieres... ¿Cómo quieres viajar en moto? ¿El helicóptero pasa? ¿Moto o mola más? El motor mola mucho. El motor mola mucho. Mira como ahí, como le meto al freno de mano ahí a tope. Vale, pues... Esperamos aquí. Y vamos para allá ahora. Hostia, me estoy quedando casi sin luz. F. Vale, ¿dónde te has ido? Estoy aquí con la moto. Voy a coger la moto. Hostia. Hay otra a botarla. Voy a matar los pollos. Ey, ¿no me puedo subir contigo? Sí, pero quizás no. Esperemos que no se sea recomendable eso. Hostia, hostia, hostia. Tranquilito. Yo creo que por aquí no es. F. Hostia, es que la cámara se mueve a la vez que... Es muy raro. Hostia, hostia, hostia. Se controla un poco rara la moto. Uy, 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 uy. Que me están por... No, por aquí no es. Es para otro lado. Para otro lado. Vamos. Quita coche, que me molesta. Previé una hostia en cero coma ya. No sé cómo. ¿Qué pasará? ¿Podemos morir? Pues, hombre, la hostia puede ser gorda, pero... La cámara es malísima, eh. Bueno, la cámara no ayuda demasiado porque tienes que moverla tú con el otro stick y ya no es solo eso, sino que se va un montón la moto, eh. Ahí podríamos haber hecho un... Sí. Es súper raro porque... De normal la cámara se suele mover junto contigo cuando conduces en los juegos y en esta no. En esta va por libre. No sé si eso se puede configurar o se cambia o algo, pero... No sé si eso se puede configurar o no. ¡Uf! Bueno, es más que la física ha hecho que no me... Que no me empotre. Avise así... ¡Hostia, hostia! ¡Yo me he vuelto a ir al gare. No, 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 no. ¡Uy, controla! Que te caes. Uy, 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 que la atropello. Míralo, mira, ¿y vas monta por encima? O sea, ¿vas monta de pie o me parece? No creo, ¿no? Yo qué sé, tío, no me ha cambiado para otro lado, no me estampo. Por un momento te he visto de pie sobre la moto, en plan con el culo levantado. Sí, tú también. Ah, sí, pues era animación, porque... Uy, los higos de pala, que me los como. Espérate, que hay un montón de coches ahora, ¿no? Uf, uf. Aquí en carretera, otra historia. Sí, sí, esto es mucho mejor, ya. La Virgen, que hay que irse al otro punto de nuevo para hacer la secundaria. Ah, mira, esos ya van... Esos ya son amigos. Mira, yo un atajo, ¿no? Dios, esto ha pasado, ¿eh? Esto tiene que ser una risa jugando cuatro puntos. O sea, esto tiene que ser una jaja que no me vea. Los cuatro moteros ahí dando vueltas. No, 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 no. Campo de fútbol ya hay. Ahí, no, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, está lejos, tío. Un 1,8 kilómetros de donde está la segunda. Hostia, que no veo un carajo. Y llevo las luces, creo. Pero que no se ve una mierda la luz. Esto está muy lejos, tío. Un poquillo, ¿no? Hay un atajo. Hay un atajo. Creo que te has ido recta. Sí, creo que he visto el atajo ahora. Quita, hombre. No molestas. Sí, que está lejos la secundaria. Aunque esto es como a GPS. Había tomado el camino aquel y había cambiado la ruta. Sí, eso seguramente. La moto me mola, tío. La moto mola. Siempre me molan las motos los juegos. Lo que pasa es que es muy rara. Y ahora para subir ahí arriba, ¿qué? ¿Cuál es el plan? Yo qué sé. Ahora que escalar. Es que tú... Te has ido por la secundaria, sin más. A ver. Hostia, pues la carretera. La carretera la pone desde aquí. ¿Sabes? Para llegar. O sea, no sería más fácil... Estás montando tráfico. Frenando a una persona. Vamos a echar un poquito para atrás. O sea, pues entonces por la otra carretera, por donde yo iba. Puede ser. O es que no sé. Quiero alguna salida por aquí por la derecha. Es que no veo salida a la derecha. No hay manera de salir de esta autovía o lo que sea esto. No sé, vamos a ver. Mira, aquí hay el camino. Señora. No sé si hay el camino. Esto está en media de noche. Civil muerto, civil muerto. Matar civiles provoca el fin de la misión. ¿Qué me estás contando? ¿Has matado a un civil? Que se ha puesto en medio. Yo no quería. Es de noche. Yo no quería. A ver, espérate. Esto es un follón, ¿eh? Para guiarte aquí. Yo no sé decir. Ay, 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 que me salgo de la carretera. Vale, supongo que es en la primera que sube. Hacia la derecha. Y en la siguiente que sube. Esa trampa. ¿Cómo he sido por ahí arriba? Escalando montaña ya directamente, ¿sabes? En plan... Cross mountain. Ahí estamos, chaval. Ole. A ver. Y ahora desde aquí arriba... Me tiro para la derecha y ya está. Y F. Hostia, hostia, estuvo. Sí. Ay. A ver si por aquí llego. Hostia, que ha roto la valla. Menos más que por lo menos se ganda la moto. Señora. ¿A ver por ahí, seguro? Sí. Yo robo, sí. ¿Y la moto no se rompe después de todas las leches que se lleva? Por el momento no. Vale, siguiendo recto, supuestamente ya estaría. Esto lo tengo aquí. Esto porque no se quita. Vale, ya lo veo la... El robo del avión. Aparcado. Bueno. Mientras la moto no se rompa... Tutorial sigilo. A ver qué pasa. Un acercamiento. Echarse las flechas de detección y digo que están detectadas. Ahora me pone lo del sigilo, ¿sabes? Ahora. A ver, vamos a ir marcando enemigos. Uno, dos, tres, cuatro. Frena, Luca. Frena, que te metes en el tinglao. Loca de mierda. Si se adapta de protección. A ver. Tutorial de sigilo. Pulsa dos veces en uno, pues ahora uno de mano. Vale. Vamos a acercarnos por aquí. A lo rata. A lo knight. Vale. No veo un carajo. Vamos a ver. Eh, que si también estaba. Coño, ahora lo veo. Joder, me di ahora pa' que se va. Vale, a ver. ¿Cómo hacer esto? No, 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 no. Pulsa dos veces en uno por ser el arma de mano. ¿Qué vamos a cenar? No sé, ahora veremos. ¿Pero cómo es? Tom Clancy, Gold Recon. Joder, puede con Faltré. No creo que pueda pasar por aquí en medio sin que me vea, sin que no me vea. Bueno, aunque es de noche y creo que su visión la ha reducida. ¿Dónde estás a todo esto? Yo yendo pa' allá. O andando. ¿Y qué se supone que hay que hacer? Matarlos en sigilo. Robar eso, pero antes de robar habrá que matar, digo yo. Vale. ¿Cómo lo ves? Pues yo es que todavía estoy aquí atrás. No sé cómo he llegado hasta allí. Andando. Atratándome, andando. Aquel creo que no me verá. ¿Me la juego? ¿Tú sabrás? A la 1 me va. Ese ya no se despierta. Muerta a oscuras, trofeo. Toma. Ahí estamos. Ah, sí, pues matamos. A ver. ¿Cómo va a ser el trofeo para que te lo hagas tú? Matar a un tipo siendo de noche o algo así. No lo sé. Voy a mirar. Todavía no lo he hecho la principal. Qué cutre. Usa el combate cuerpo a cuerpo de noche para matar a un enemigo. Tiene que ser cuerpo a cuerpo. O sea, te tienes que acercar de sigilo y pegarle una opción. Vale. ¿Cómo lo ves? De momento mal. Mal para eso, ¿no? Ajá. Hay que entrar unos matarrales, pero... Es que no hay distracciones ni nada, así que yo veo. Este se mueve, pero ahora el otro está más cercano. Yo aquí en esto hierbajo no sé si me verán, es verdad. Tú prepárate para matar, por si me pillan. Sí, pero tú... No sé, si quieres darte la vuelta y venir para acá para pillar alguno por la... Eso está muy cerca. Espérate que si vuelve a venir para acá... Espérate que este va a venir para acá, a ver si lo puedo pillar. A ver si en los matojos no me ven. Estoy agachando. A ver si este se diera la vuelta. Oh, espérate que aquí no he suelto. ¿Y este qué es? ¿El matón del pueblo o qué? El que lleva con un triángulo en lugar de circulito. Será un defensor o algo. Un tanque, a ver que... Podría ir a por ese... Bueno, estos tienes ahí al lado. Pero a ver si lo... A ver si viene el otro hasta aquí. Espero que no me pille. Uh, que me he movido. Tengo miedo. ¿Me pillará? ¿Y qué? ¿Pegarle cuerpo a cuerpo? Sí. A ver, eh. Ahí va. Ahí va. Ya me saldrá. Bueno. Un poco de F. Puntos de habilidad son necesarios para bloquear nuevas habilidades. Como si no los hubiéramos llegado todavía. Escalar esto que es. Coge. Mira, aquí hay puntos de habilidad. Ven aquí. A ver si esto lo coges tú también. Aquí, en la mesa. ¿No me va a aparecer algo? No. Vale. O sea, que son para cada uno. Cuatro habilidades. Una habilidad disponible. Voy a subir el alcance del drone. Vale. Vale. Vamos a marcar estos suministros. Vale. Vale. Y hay que robar el... ¿Quién se ofrece voluntario? Para robar esto, tío. Yo me voy en el coche tú a lo que te vas a hacer con la misión. ¿No te verás conmigo? Yo pasajero. Yo paso de... No me estrellas, ¿vale? Hostia, es que... F, no sé volar, ¿eh? No puedo. No tengo ni idea de volar, ¿eh? Lleva el avión hasta el aeropuerto rebelde. ¿Cómo se vuela, tú? Madre mía, suicidio. No sé, pero... Ves pensando en cómo despegar. Esto se va mucho, ¿eh? ¡Ay! ¿Y cómo se gira? ¡Ay! 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 ¡Ay, qué volcado! ¡Ay! ¡No sé girar! ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿por qué no me dicen los controles de cómo se vuela, por favor? No sé, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Niou! Ah, ya, sí. No sé volar, ¿eh? Esto puede acabar en tragedia. Sí, no. Yo no puedo hacer nada. No le puedo... Si le da al cuadrado lo mismo, sí puede hacer algo. Morir. Sí, a lo mejor puedo salir. No, pero eso no tengo para qué ir. Está lejos, ¿eh? Porque vamos volando hasta lejos. No lo consigo bilómetros, pero... Es que no sé cómo se controla esto, ¿eh? O sea... ¡Ah, ya voy! ¿Me voy como a aterrizar? Pues, como pueda. Pulsa L2 para aterrizar y frenar. Vale, vale. ¡Ay, Dios! ¡Madre de Dios! ¿Cómo vamos? Está controlado, está controlado. Alá, aparcado. ¿Eh? No lo has roto. Todavía. No lo has roto. Casi atropella hasta las vacas estas que hay aquí. O todo eso... Alá. Búfalo. Alá, mira. Como un puto pro. Alá. Ahí se queda en marcha. Hasta luego. Pero... 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 Que me engancha la hélice. Ay, que disparo sin querer. Qué locura. A ver, ¿qué ha pasado con esto? No hay habilidades solo... Tenemos 2150 de fuego. ¿Eso se puede usar para algo? ¿Dónde pone eso? En las habilidades. Arriba tenemos los puntos. Pero claro, luego tenemos el fuego 2150. Eso supongo que es para apoyo rebelde. ¿Qué va a poder bloquear? A ver, igual se puede... Podemos pedir un mortero. Yo quiero el paracaídas. Pide un disparo de mortero. Aparte hay que tirarse no sé cuántas veces de paracaídas para un trofeo. Vale, desde aquí arriba tenemos un coleccionable al lado. ¿Esto qué coño es? Yo me voy a comprar... ¿Me voy a comprar o no? ¿Me lo puedo comprar? ¿No puedo comprarlo? No puedo comprarlo. Aquí hay coleccionable. ¿Por qué no puedo comprar el paracaídas? No lo sé. ¿Dónde se mira? ¿Dónde el punto de habilidades? Ah, porque requerirá dos. Vale, pues no voy a esperar. Puede ser. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí dentro de la habitación. Documento en la mesa, al lado de la sierra. Sí, pero no lo veo. Desde aquí... Bueno, pues yo. Pues... Pues ahora sabes dónde estamos, ¿eh? Ah, bueno, ahí viaje rápido por ahí. Sí. Estamos al lado de la misión principal. A la izquierda hay una granja. Sale como al hijo de información. Vamos a ir hacia la granja, a ver si nos da más información. Hacia B. Hacia B. Hacia B. No hemos marcado el mismo. No, el igual es en el mismo sitio. Porque está aquí al lado. A ver. ¿Qué hay para marcar, no? Vamos a acceder gasolina por ahí. ¿Quieres marcar esto o el otro? Ah, yo he marcado ahí uno. A ver. Parece que cuenta para los dos cuando lo hace. Sí, el de eso sí. ¿Y esto qué? Escoge esto sin... Localizar operaciones rebeldes. Ahí es echándolas fotos con el mom. ¿Tú puedes hacerlo también? Lo hace automático. O sea, me cuenta. Vale. Vamos, veis. Mapa, no. Pero nos lo hagamos. ¿Qué hacemos? Nos vamos para... Es que el otro es la misión principal, en la historia. ¿Hacemos lo de abajo? Que está otro helicóptero para robar. Creo que eso nos ha dado robar primero. Oye, hay un tipo. Pero que te vas a echar loca. Ah. No puedo bajar. What the fuck? Es mentira. Ah, me han pillado. No, me han pillado a mí. Yo he pensado que ya... Que ya estabas peleando. Por eso me he venido aquí en toda bulla. Ya estaría, ¿no? Que Dani. Vamos a tener que tomarnos esto con un poco de calma. Porque estoy hasta sudando ya. ¿Estás sudando? Y luego digas. Ya sé que no es primera. Ya sé que no es primera persona. Pues espérate que... A que vuele. Sudarás más. Eh, ahí hay... No, no. Ahí hay algo, ¿no? ¿Cómo para que puedan matar a uno en la oscuridad con un golpe? Ah, creo que han visto ya. No termina de marcarse. Es que no veo un carajo, tú. Pero queda gente, ¿o qué? No veo nada. Pero queda... Sí. Quedaba este. Y si no me hubiera salido tan rápido... Te lo hubiera dejado para ti. Para el cuerpo a cuerpo. Igual, si ya saldrá. Ya saldrá. Por ahí creo que tiene que quedar uno todavía. Lo que pasa es que no sé dónde está. A ver si lo marco. Está por aquí abajo. Ahí está, tío. Que no lo veo. Ahí, vale. Ya te lo he marcado. ¿Le podéis poner la espalda? ¿Y pegarle con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... No, porque lo tengo de cara. De momento. A ver... A ver si se da la vuelta y voy a poner... Vale, pero si te vienes por donde yo estoy... ¿No tienes de espalda? Por aquí. Si entras por la casa... No sé. ¿Y le das de espalda? Yo creo que lo podéis agachar. Sí. Sí, porque yo me... Mejor me hago unas tostis. Sí. Ah. Hijo puta. Es que ha tardado mucho. No me ha dejado. No me ha quitado. Yo creo que el espalda hubiera llegado mejor. No te ha saltado, pero... Ahora tiene que disparar. Venga, vamos para allá, ¿no? Vamos entonces a otro vuelo de... De helicóptero, ¿qué? Ah. Puto arbusto, tío. ¿Te sale lo que yo marco en el mapa? La zona verde, ¿no? Sí, pero te sale la ruta y todo marcado. ¿Y tú, hija? ¿Y tú no quieres? Ven, 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 ven. ¿Apetece? Hacemos algo ahora. Lo que sea que hay. ¿Te sale el marcado automático o lo has tenido que marcar tú? Si no, ya le hago croquetas o algo. Aún me da igual lo que quiera. Si no, ahora hago algo. Que si no, ahora le haré algo. Nada. Se me marca a mí también. Ah, vale, vale. Bueno, pues ya sabemos lo que pasa cuando se ha chocado. El señor se queda indignado. Se sale y pone las manos en la cabeza. Se pone y dice... Es que, tío, va muy lento. Es que comparado con las motos, las motos se va a dar. Pero no siempre hay motos. Entonces, jefe. Mira, un trompo. Buena esa. ¿Viste, chaval? Ahí la cámara de los huevos. ¿Es por la izquierda? No, por ahí no. Venga, le enseña. Hasta luego. ¿Esos puntos rojos son enemigos? Sí, seguramente sí. Ahí está. A ver, me ubica esto. Ahí está. Ah, ¿se marca el barrio? Pues no. Marcado. Gasolina. A ver. Ah, no sé que la gasolina se ha marcado. Bueno, yo te marco al enemigo y tú pilla alguno. De aquí ya no me deja. Creo que hay que marcar. Creo que hay que marcar no sé cuántos enemigos con el dron y con todo. Bueno, de momento he marcado otra vez. No sé si hay más, pero... No sé si hay más, pero... Eh, por ahí hay uno, ¿no? Mira. ¿Dónde? Tienes uno aquí muy cerca, ¿vale? Detrás tuyo. Encima va cantando el colega. ¿Qué está haciendo, tío? No lo sé, pero se está haciendo de día, así que F para tu trofeo, porque como se haga de día... F para mi trofeo. ¿Me oirás y corro detrás de él? Sí. A ver si todavía era de noche. Muerte a oscura. Sí. Yo gole. Lo tengo. Pues no está en F, al final. Y no era... No hacía falta sigilo, simplemente pegarle de hostia. Ya, pero hombre, si te ves es más complicado, porque te empiezas a disparar y... Hola, guapo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. ¿Dónde estás? Ah, con mi público y todo. Vale, ahí hay otro tipo. Eh, hay dos aquí que no los he visto. ¿Qué va a salir? Vale. Vale, le podría tirar con el fuego. Pero ahí hay un pavo. Bueno. Vale, ese se dispersa. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. ¿Señor? Cuidado. Nivel 4 El level apito Siempre te recordaré A comer suelo Aquí hay un documento también ¿Y podemos robarlo sin matar a todos? Eh, ahí dentro hay alguien Hay uno abajo ¿Los de dentro no se marcan o es que es? No sé si se dan civiles o no Aquí tengo uno que está bajando Pero no sé hasta dónde va Está bajando y ahora No sé, está haciendo una ruta Ya, pero está haciendo una ruta muy clara Esperando a ver que se decide para dónde va a tirar Revéntalo, tío, si solo queda ese Voy a probar desde cuando me escuche Esta gente de aquí es sensible Voy para arriba Hay un coleccionable entonces, ¿no? Y ahí para recoger cosas Está lo de investigar ¿Y qué le doy al azul o al verde? No lo sé Investiga lo que quieras Supongo que serán cosas que Que se necesitan Y aquí está el documento, ¿no? Yo le doy al azul Aquí hay documento Ahí en el azul Y ahora pues Toca helicóptero ¿Quién pilota? Buah, yo paso el día Espérate que voy a Voy a darle la gasolina a esta Ah, vale, sí Ah, y tengo un punto de habilidad Que darme, espérate Voy a A poner A mí me gusta lo del dron Así que voy a seguir subiéndome Ah, que luego para subirte la habilidad También necesitas Las cosas estas que vas adquiriendo Aparte Ah, claro Ahí está la cosa La gasolina Eh, la esta Necesitas esos puntos Para subirte la habilidad Aparte del punto de habilidad de por sí Ya veo Voy a F F A ver ¿Qué tengo de fuego? Batería Vamos a poner una batería O sea, que no es tan tontería Hacer la secundaria Estas por lo menos Hasta conseguir pasta O puntos de eso Para ponerte ¿Qué dibujo necesitas? Porque R2 acelerada Y hacer R2 acelerada R2 acelerada Bueno, vamos viendo Tutorial de helicóptero Mueve Ahora, ¿sabes? O sea, ya El segundo que coja Es el que dice Ahora Ya ve La avioneta Han pasado de mi culo Pero el helicóptero viene ¿Cómo? Esta lote se va cerca Sí, esta está Allí al lado Me come el cabreado De la ciudad ¿Y qué pasa si me tiro? Hombre, pues No sé, pero ¿por qué? Por allí Que te comes Es una opción Del copín Si te tira ¿Me tiro a ver? Voy a tirarme ya Ah, no me deja tirarme No te deja, ¿no? Sin el paracaídas Diría ¿Dónde vas, muchacha? Hasta una altura Razonable Cuando estoy A una baja altura Así que Ya estaría Vale, entonces De puntos Tenemos ahora mismo 3.700 en medicina 2.200 en fuego Así que Por esa parte Yo creo que lo vamos bien Que hay disponible Podríamos hacer O Mira Allí a la derecha También hay otro robo De helicóptero Y ganaríamos puntos De 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 que tenemos Un poco De 25 Pero robar otro helicóptero O eso O asaltar un convoy Que el convoy Se va moviendo Aquí hay algo Sí, la principal Punto de habilidad Ah, un punto de habilidad Punto de habilidad Yo Vuelvo ya Vale Vale, pues Marca Donde quieres que vayamos Yo Estaría Quiero un camión esta vez ¿Eh? Quiero un camión Ah Y quiero llevarme un camión O estaría O por O lo mismo Podemos cambiar Porque dices que el arma No te apañas, ¿no? Podemos ir a por una caja de armas A ver si el arma es mejor Vale Me da igual Marca algo Bueno Pues he marcado Si dices que le sale Lo he marcado Y Tú Vas en camión O me subo Hombre Veo lo que han marcado Hostia Podemos ir con un animal A vuestras Con una burra Eh Pero Pero lo que no me sale La ruta no te sale Es el camino No sé que no me salió esta vez Es recto y hacia la derecha Lo he marcado yo No sé, el juego pinta gracioso Me parece más entretenido que el de Division No sé cómo estará el de Division 2 Sí, por lo menos lo del vehículo y tal está Porque el de Division era El de Division era correr de un lado para otro Cogiendo coleccionables y andar mucho O sea, aquí no puedo adelantar Señor, quítese de en medio Aquí un camión adelantando El camino, el camino No, que era para arriba Que voy en un camión, ¿sabes? O sea Ay, señor, quítese de en medio Por ahí va a campo otra vez Por la izquierda Y nos ahorramos camino Es que no sé si el camión sube, tío Yo tampoco lo veo mucho La moto sí se puede, pero Espero no volcar por ahí Pero si es que esto no acelera más, tío Pues hasta arriba el camión no va Le cuesta No, ahí no me va a pasar ningún momento ¿Y ahora qué? No, sigue, sigue, sigue Tienes que seguir recto Y cuando tengamos el primer desvío a la derecha Ahí paramos Tú sigue Bueno, si este coche va Yo sigo a este, ¿no? Sí, sí, sigue, sigue Y el primer desvío a la derecha aquí que apagamos Aquí frena Aquí bajamos ya, por si acaso Sí, pues yo creo que hay enemigos también ¿No ves que hay un mapa de calor? Sí Sospechoso, ¿no? No sé, me ha pillado, creo No sé, me ha pillado, creo Tutorial silenciador Equipa o quita silenciador de todo Creo que sí, pero hace menos daño Eh, aquí hay el franco de antes Vale, hay un franco arriba ¿Pero lo han marcado? Sí Vale Uf, pero... Faya un cofón de gente Uy, casi, casi, casi No sé si me ha terminado de ver o no Los francoes a lo mejor podemos ir de alguna manera ¿Ve? ¿Y dentro hay más gente? No Sí No ¿Y esto no tiene zoom, tío, o algo? Oh, puedo quitar la... La mira esta de mierda O sea, si le das al R3 Digo... Sí, al R3 Cambia la forma de mira que tienes Del esto, ¿sabes? Joder Pues es más asustado Ah, es verdad, tío Hombre, a mí me gusta también la... La mira, mira... De posible Que viene un coche también con gente, ¿eh? Pues no sé Como veis, atrás arriba hay un franco Y aquí estamos encima de una cosa flamable Como disparen a eso Pues F Esta fue la máquina donde tendremos que liarla Así que podemos pasar de este campamento tranquilamente, ¿no? Tenemos que liarla un poquito más... Bueno, sí, más o menos en la misma zona Está un poquito retirado Que no sé... El puto Franco yo creo que nos va a pillar Nada, hay que... Hay mucha gente Ahora hay que empezar tiros y... Y cubrirnos como podamos Esto es para quitar el sinaliciador, hemos dicho que era como... Hacia arriba ¿Hacia arriba? Mientras apuntas, cruceta hacia arriba Ah, ¿verdad? Bueno No sé lo que veas, pero... El Franco me da mala leche Pero bueno, lo tengo más o menos localizado Aquí me gustaría tener un arma de Franco ¿Matamos? Desde aquí creo que no se puede... Hostia, mierda, que subí Vale, Franco fuera Ya ni Franco ¿Te has sacado el Franco? Sí Puedo subir Sí Y encima lo he matado sin el silenciador, creo Lo cual ha sido muy raro Lo habrás dado viendo Que no me haya escuchado, digo Ha sido muy raro Fui ahí a tirar a más gente Puedo que en cualquier momento la lees Espérate, voy a intentar marcar A más gente A ver, este lo tengo que marcar Mira, es un teniente del cárter Más luego Este... Ahí hay otro Franco aquí arriba Ahí Y... Me faltaría Ya no sé si hay más gente Se ha alertado a alguien Pero creo que no me han visto Han visto al muerto Vale, Teniente K Hostia, puede que me vea Tranquilo Yo creo que a mí me han visto A ver Sí Que... Tal como estoy en disposición No me gusta estar aquí Te están moviendo por allí Si no asoma la cabeza No me van a asoma la cabeza, ¿verdad? Son un poco cobardes como nosotros A ver... Es que creo que a ese no hay que matarlo Al del coche ¿A quién? Tiene la... La exclamación Algo me está disparando Y no sé desde dónde Me asoma... Me asoma a ti Tía Coño, ahí hay otro Franco, ¿no? Uf, chaval Esto no se ha sufrido Tengo que mirar A ver si se nota a este ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha flotado algo, no? Tira una granada Tira una granada Nada Asoma Asoma, coño Que lo tengo toda la tarde Me va a asomar, tío Me va a asomar Ahora La virgen Vale, a ver A este le puedo coger Hacer algo A ver Pinche cabrón Te interrogo un ratito Habla gilipollas Que está liado con eso, ¿no? A ver, localizar Me dé bonificación Ah, va Pues ya estaría Vale Bueno, esa Vale, creo que También han muerto todos ya, creo Bueno, entonces el tipo ya está Sí, lo ha interrogado y todo Y no ha puesto nuevas cosas En el mapa Sí Como tenemos pocas Aquí hay un coleccionable Aquí a donde voy Y Y no has cogido nada más, ¿no? No, bueno He marcado unos suministros Que todavía no he marcado A ti también Y un coleccionable Pues que no sé Ah, que hay que subir ¿Dónde estoy? Aquí en la cama Y hay que coger Lo que hemos venido a coger Que todavía no lo hemos cogido ¿Qué es esto aquí? Hay caja de armas Y aquí hay cositas también Para echarle fotos Vale, si la coges tú No te voy a coger yo Vale, ametralladora ligera Cada arma cuenta con su propio atributo O opción de personalización Armamento Fusil de asalto Vale, entonces lo puedo cambiar o por Vale, el P16 ¿A dónde se cambia, dice? Manteniendo el triángulo O sea, esto pega Un sonido No lo veas Pero tiene más alcance Que el MP5 Pero peor el manejo Una ametralladora No, no, no ¿Cómo va? Hostia, claro Es que esto es una ametralladora pesada Esto es una ametralladora Que empezará a pum 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 ¿No? Uf, sí A mí esto no me gusta Ese Hemos venido a por la peor arma de todas Por lo menos para mí Ya está Coger esto Y se nos ha actualizado Misiones y tal Así que Vuelta a ver ¿Qué hacemos de nuevo? Tenemos puntos de habilidad Cerca de la De la caja de accesorios Y de la misión principal Vamos hacia la Hacia la misión principal ya O quiera subir Habilidad con algún Con algún objeto en concreto No, no da igual Vamos hacia las otras armas también, ¿no? Ah, bueno, también Sí Eh, voy a subir, señor Pues decide tú Podemos volar Podemos coger el helicóptero Yo controlo Y luego no me lo dejas Sí Yo controlo Te lo prometo Llévame Vale, entonces ¿Qué quiere ir hacia A, no? Mismo Sí, se queda ahí Se queda desde fuera Voy fuera A ver si es más chulo, hombre Más marcado A Vale Ah, llegamos Hostia, pues No sé Me voy a caer Pero Pero ¿A que te Así? Te vuelco Te va No sé Si 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 Prácticamente no voy ni sentar No sé Pero de momento Lo que yo he visto Me gusta más que el de Division De momento Volver al vehículo ¿Qué estoy haciendo, Cam? No lo sé Me dice volver Pero estás conmigo, ¿no? Sí, sí Pero me he puesto a apuntar Y decía Que vuelve al vehículo Y ahora a ver dónde lo aparca ¿Puedes dejarlo por ahí en medio? Voy a mirar a ver ¿Puedo dejarlo allí? ¿Puedo dejarlo allí en medio? Pretendo no acercarme del todo Por si hay enemigo A ver si puedo tirarme De momento no me puedo tirar Ahora sí Dios Está aparcadísimo bien Como un profesional Parece que no hay enemigos, ¿no? Pero los enemigos son el tabaco abajo Muy bien Si hay alguien Pues nos liamos a tiros Y ya está Lo que no sé Espero que los disparos Sincronizados No sean patrofeos Porque todavía no me entero De cómo va Sí Creo que hay que hacer Uno patrofeo Y, sí Pues cómo va Porque yo no me entero Ya no lo explicará bien ¿Y esto qué es? Si cojo y ya está Tengo romperlo Ah, porque era un punto de habilidad Vale Ah, se voló para mi mina Y ahora al otro Ahora me llevas al otro Y volar Entre puntos de habilidad Vamos andando Que estás muy cerca Cientos metros Como que ahora Si que ahora iría montaña Yo ya estoy tirando para abajo Sí Te sigo detrás Yo creo que necesito un franco A ver si debloqueo algún franco Me molaría Que la carretera esté roja No sé lo que se necesito Que es la autovía Esa principal Me he cansado Sí, yo también En la mierda Los locos por la carretera Tutorial unidad Las fuerzas de la unidad son peligrosas Si te atacan cuando te detecten Matar soldados de la unidad Aumenta tu nivel de patrulla A menos que no te detecten Hostia, esto está de color lila ¿Por qué no podemos arrimarnos ahí? Porque es unidad Dicen que es más peligroso Pero se puede mirar Uh, ahí hay torres, chaval Sí Hay un franco, de hecho De color lila Esto nos van a matar, ¿eh? No, no sé Vamos a echar un ojo con el drone Y vamos viendo Vamos a ver qué tal Vamos a ponerlo por ahí Vamos a ponerlo por ahí Nos han entrado las torretas Sobre lo que hay, Peña Y los drones no los ven, tío De momento parece que no Porque yo estoy paseándome ¿Cómo los marcas? Fíjalo Fíjalo Simplemente O sea, mantente con el centro de mira En ello un rato Igual que se apunta Este, ¿qué pasa? Que un civil, ¿no? No se marca Un generador No puedo meter nada Eh, ahí tienen prisioneros Prisión rebelde Hay que liberarlos Me estoy quedando sin bachuría Yo ya A ver ahí Vamos a ir a la maestra Vamos a ir a la maestra Vale, me quedé sin batería Bueno A ver cómo hacemos esto A ver, damos un... Yo estando Lila Como el de división No queda ni que podamos entrar Yo creo que sí Hay que animarse Bueno, si conseguimos hacer esta Luego me retiro Vale ¿Qué hora es ya? ¿Cómo la hacemos, tío? Ah, sí, son las 8 y tal Yo me voy a acercar por el de la izquierda Vale, si te empiezan a detectar a esa tía Es más posible que agachado ¿Eh? ¿Y si te han visto o algo? ¿Por qué han dicho eso? No lo sé Yo me he agachado enseguida Agachado parece que no te ven Yo voy acostado incluso Son francos, tío Sí, agachado de arrastrado Lo que pasa es que arrastrado Te tiras 10 años para llegar Ya Llegaré mañana Yo creo que... Yo creo que alguien lo han visto No Es sospechoso Todavía he visto o no, pero... Es que no sé para dónde está mirando Además, allí hay un candado Que no sé qué significa Yo creo que nos estamos descibiendo Toma ¿Te lo has dado o qué has hecho? Sí, este está durmiendo ya Este está cao Me voy ¿El de arriba qué? ¿Qué es el problema, tío? ¿Lo puedo matar? Pero seguramente Me detecte Lo pruebo A ver qué pasa Podemos intentar darle a los dos A ver Lo he matado Con el silenciador parece que no se cosca Hombre, si lo apuntas bien Lo que pasa es que ya el otro franco Ya era Otra lista ¿Esto se puede pasar? No ¿Esto ha permitido? ¿Hay un candado ahí? Sí, pero hay un candado porque hay gente Que está Indetenida Pero luego si yo quiero pasar por aquí ¿Me puedo esperar esto? No hace nada, ¿no? No, ento, no Habrá que limpiar algo ¿Puedo subirme a esto? ¿Se puede pasar por ahí? Sí Así, pero A ver Saltar es un poco ¿Dónde vas colgado? Pues no, a saltar A ver, se acaba de meter Un tinglo Hombre Hemos venido para eso ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos al de arriba? ¿Es una pistola nueva o...? Desde aquí creo que no nos ve nadie Esperad, aquí hay una caja de armas Una caja de armas Una caja de armas Hay una pistola nueva Accesorio obtenido Para la paca Que no la tenemos, ¿no? Creo que no Me parece que no tenemos Ese accesorio O sea, esa arma Accesorio ¿Cómo estás descontando? No tenemos, ¿no? El accesorio de esta arma Hostia Podría todo menos lo que Es que no sé lo que hemos cogido Si te digo la verdad Ah, podría ponerme una mirata Una mira Ah, sí, sí Es para la... Es para la primera arma Para la... Para la M... Para la P... No, para la P416 Te ubica o te digo Yo es que no tengo la P esa Que me estás diciendo ¿No la tenés equipada? A ver, dale al momento Triángulo ¿Tú no llevas el fusil de asalto P416? A ver, quita Que no puedo darle al momento Yo... La P416 me la quité Me la puedo volver a poner Y dices que ahora le puedo poner algo Le puedes darle a editar Con el cuadrado De hecho, abajo te pone Cuando pasas por alguno Te dice si... Las piezas Si son nuevas o... Si tienes piezas nuevas Para darle con el cuadrado ¿O no? No te da el manejo Hostia, claro Con esto Mejoro mucho La visión Vale Vamos a poner esto Pieza, mira Hostia No sé lo que me he puesto La puta vieja Tiene una... Lo que le ha hecho aquí Es una mira Está bastante Interesante Con la mira esa A lo mejor Salí por aquí Y el silenciador Parece que esté puesto Intenta Yo voy a intentar Subir la escalera Hostia Que hay un pavo aquí Ah, dormí Vale, hay un coleccionable Donde estoy yo Está subiendo por el pavo Vale, ya no hay franco Vale Vale, pues baja Que donde estoy yo hay coleccionable O documento al menos A ver su arma ¿Quieres un franco? Eso es interesante Si me has propuesto un franco Eso es interesante Lo que pasa es que no tengo la silenciadora No, y lo que pasa es que lo he cogido Y se ve que mi arma Por la que lo cambio Desaparece Ah, pues entonces ya está Esto es para que voy a subir FF Baja Baja Que estoy yo en la puerta Espérate que las escaleras Estas de Caracol No van a salir Aquí Ahí en el suelo Una fotito Vale, pues sigámonos Un franco un poco Nuevo Como así Generador de energía Hay otra arma Al fondo Otra caja de arma A ver si puedo matar al pavo de aquí Dios Dios, ¿puedo ser más vista? ¿Cómo suena? No es mierda, franco, ¿no? No sé Qué mala cabeza, perro Eh, ha salido corriendo Mucho ruido y poca chicha Míralo, ¿dónde está? Ahora se ha llegado a mi lado Buena esa Sí, después de haber gastado Qué cute Eh, eso me ha visto, creo Había dicho que había una posibilidad de cambiar el arma de hombro, ¿no? Sí, mientras apuntas creo que con el R1 ¿El triángulo? No No sé ahora No sé ¿Han matado el que había por ahí? Aún no, yo sí, pero creo que habrá Un coche Un coche que viene Necesita munición, aquí hay Vamos a marcar suministro ¿Y por dónde va a entrar esta gente? Entrarán por la puerta Eh, detrás, ¿no? Creo que hay al otro lado de la abeja, ¿no? Están al otro lado, ¿no? Vienen por allí A ver, por un momento Pero me gustaría cambiar de hombro Si supiera Yo antes, de alguna manera Vale Vale, sin apuntar Dale al L1 sin apuntar Sí, luego Eh, es que va a entrar por la puerta Ah, verdad No sé si va a entrar por la puerta Hasta luego Dos coches creo que vienen Esto que tengo que marcar aquí ¿Dónde está para marcar aquí? Hostia Debe de haber un franco o algo porque Es una cabeza Hostia ¿Qué coño me dispara? Sí, está Hay un franco al otro lado Justo al otro lado ¿Y al otro lado dónde es? En la torreta Pero para el otro lado Hostia Vale, está murado, ¿no? Bueno Vale, hay un arma para allá ¿Qué hacemos por el arma? Es que me van a venir un montón de patrulla ¿No ha muerto? ¿En serio? Lol ¿Qué efe? Yo no voy a ir Ojo, viene hasta el helicóptero y todo, ¿eh? La que estamos liando Hostia, hay tanques o algo, ¿no? O coches más grandes Vale ¿Qué hacemos? ¿Vamos por hacia afuera o...? ¿Hay un arma allí? Al fondo Lo hemos venido, pues hay que intentar coger el arma Lo de atrás, pero esa es por atrás, ¿no? O sí, aquí No, será afuera Está afuera Vamos a ir con decisión porque... Tiene uno detrás Métete rápido Pero viene mucha peña corriendo ¿Dónde está el colega, tío? Dios, socorro Está abajo No lo sé, pero... Casi me revientan ¿Qué yo estoy subiendo? No, está arriba No, está arriba Es que estamos con cuatro estrellas ya ¿La caja de armas dónde está abajo? No lo sé No sé Si ha subido escalera o no No, yo no he subido escalera Pero no sé dónde está el arma Digo la verdad No sé dónde cojones Pero aquí nos quieren rodear Ah, el arma está arriba Tienes que subir Tienes que subir todo lo que puedas A ver qué Una escopeta rec... A una recortada Sí, sube suelto A una recortada Una escopeta recortada No me gusta tampoco Estoy teniendo mala suerte No me gusta la recortada Vendrán, supongo, ¿no? Estoy con la pinta Por altura Están abajo Están abajo Empezando a subir Vale, pues... No sé Aquí queda liberada esto Y no sé qué tiene que ver Lo de... Lo de la elección Electricidad Si es que ha pasado Botear algo La base No tengo ni idea Aquí puedo saltar Ocurrirá algo No puedo Me han podido disparar Desde algún sitio No sé qué onda No sé No sé Tengo que... Oh, chaval Que me... Que me limpian Ah, no puedo disparar Muy seguido Vale Rambo acorralado Rambo acorralado Vamos a ver Espera Vamos a ver Enemigo batido Uf, se me va Vamos a por lo de la... A ver qué es eso Que brilla O sea, la electricidad A ver si es que hay que hacerle algo Hay un montón de aquí de mierda Marcado 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 he sacado a peña de aquí, espero que no se la carguen venga, largaros y aquí hay otro candado desactivado hostia, que han cogido armas los cabrones van a por todas también los he liberado y han cogido armas pues creo que ya estaría pero al final lo he desactivado he entrado y lo he desactivado he desactivado el generador y ya está no ha salido más pues que limpiamos los enemigos y ya está no sé, porque tenemos nivel 4 de patrulla en que influye y aquí tengo algo marcado, que supongo que se irá subiendo que no me deja aquí en esta altura nada una escalera o algo por aquí sí patrulla de la unidad perdida en realidad no pero vale vale, marco estos suministros y ya estaría tengo habilidades para para irregalar a ver que me subo tío me voy a subir el aguante ¿pero había algo para coger o no? por ahí no, aquí ya nada salvo las armas y el documento ya no queda nada podríamos irnos en helicóptero en todo caso porque quedan enemigos fuera también pues tú dirás ¿qué haré irte en helicóptero? me da igual pero seguro que no deberíamos matarlo no esto ya no no queda nada ¿no? o sea, aquí no hay nada que hacer ya o sea, la base ya o sea, se ha ido todo el color quedan unos enemigos fuera pero ya no hay nada que hacer creo vale, ¿y dónde se supone que quieras dejarlo? sí, aparcan algún sitio seguro y nos vamos aparcan un sitio seguro vamos allá quiero disparar la loca vale, creo que te puedes tirar todo el día pues ya va mira, a ver si te vas contra ¿sí que vas a aterrizar en el tejado? no no pero casi ¿en el agua? tampoco pero casi ¿y a dónde has venido, tío? si esta zona no molesta por eso una zona segura una zona segura aquí como dicen el que anda dejando que un montón de cosas puede hacer ¿por qué me dice que mantenga para unirme a una sesión cooperativa? no lo sé ¿por estar aquí? puede ser que en base te pueda unir o algo ¿será? ¿habrá un profeo por romper todas las radios? no creo margaritas de la mierda vale, pues sí dejamos hasta aquí ok te han dicho que nada que no mate civiles, ¿no? sí no era buena idea sobre todo porque se perdía la misión aunque ahora no estamos en ninguna misión me ha puesto a feo mata a gente un poco no puedo subir vale pues si supongo que salir de aquí será salir sin más y ya está, ¿no? puede ser aquí me cargo esto salida al menú principal, supongo ¿y esto de los desafíos? desafíos en sanitario de la comunidad ah, bueno, ya lo veré estoy desconectado estoy desconectado ¿qué estás contando? a lo mejor es por estar en la base o está o algo no, desconectado en el Twitch estoy online, ¿no? sí, yo te veo ahora si es que raro está esto se perderá todo el progreso que no haya guardado pero esto guarda solo, ¿no? se supone que sí, ¿no? supongo no sé vale, no voy trafando a la otra partida esto creo que guarda solo, creo supongo no puede poner que no se guarde solo esto sea como en division también sale si se pone ahí hombre, hay una calavera debajo de guarda o así bueno, corto si hay alguien por aquí pues gracias por estar nos vemos en otro ratito no sé si abriré stream que no creo ya por la hora así que hasta otra hoy no nos han hecho mucho caso pero digamos no sé si for bueno no sé si no se o no se